La sustantivación de adjetivos es una práctica que no siempre es deseable. Cogemos un concepto descrito con un sustantivo y un adjetivo, nos deshacemos inmisericordemente del sustantivo tirándolo al cubo de la basura y, de inmediato y sin pedir permiso a las autoridades competentes, comenzamos a usar el adjetivo que nos queda como si fuera un sustantivo de verdad. Bueno, con ejemplos se entiende mejor porque con la definición no hay manera de aclararse. Los directores ejecutivos se quedan en ejecutivos. Un servicio operativo se transforma en un simple operativo. Una prueba analítica se queda en una analítica. Un grupo colectivo se reduce a un colectivo y un coche deportivo se convierte en un deportivo. Bueno, así todo. ¿Son correctas estas reducciones? No se sabe. Caen dentro de un vacío legal. En algunos casos la academia las acepta cuando ya están tan popularizadas que es imposible quitárselas de encima. Hay que resistirse a esta tendencia para que no acabemos llamando a las Naciones Unidas, simplemente las unidas, a una ley orgánica, una orgánica y a la ictericia obstructiva, una obstructiva.